Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Bueno, mañana miércoles 2 de octubre se va a realizar en Bogotá, bueno y en todo el país, pero estamos hablando de aquí en Bogotá, una nueva jornada de ejercicios para estar preparados para una eventual emergencia en la ciudad. Entonces a las 9 de la mañana, en toda la ciudad van a sonar las alarmas y la idea es que dejemos lo que estamos haciendo, hagamos una serie de procedimientos que van a preparar a Bogotá para enfrentar alguna posible emergencia que se presente. Esto también implica a los municipios vecinos, estamos hablando de Soacha, de Chía, de Cota, de Tunja, en fin. Por los barrios de la ciudad, esto implica a la gente que viene en los barrios de la ciudad y por supuesto colegios, universidades, empresas y entidades que ya vamos a conocer. Ahora, toda esta actividad está coordinada por el IDGER, que es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. En esta charla de Despierta Bogotá vamos a conocer detalles de cómo será esta jornada y ustedes están invitados a preguntar, a buscar resolver sus dudas. Lo pueden hacer a través del teléfono 457-8300 con dos extensiones 5225 y 5226. También se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter arroba canal capital con un hashtag que es el de Despierta Bogotá o se pueden comunicar a través de nuestra transmisión en Facebook Live que empieza en este momento. ¿Cuál es la idea? Conocer para qué sirven estos simulacros, cómo se participa en ellos, qué preparación hay que tener, cómo se determinan los puntos de encuentro. Se han preguntado qué podemos hacer con los niños, sobre todo los más chiquiticos, con los chiquilines, con los adultos mayores, con personas con capacidades diferentes, con mascotas, objetos valiosos, cómo sabe uno, digamos, cuáles son las rutas y qué hacer una vez uno ya esté en los puntos de encuentro, cómo son los kits básicos de señalización y de emergencia, cuáles son las formas en que uno puede protegerse y proteger a los demás. El tema, como ven, es muy amplio. Lo importante es que hay que tener en cuenta que no solo hay que estar preparados cuando por un evento trágico, que ha habido en cualquier lugar del mundo, sino que hay que saber todo lo posible al respecto. Nuestro invitado hoy, compartir este cafecito con usted de Richard Vargas Hernández, santanderiano, director general de LIDIJERES, un ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación del desarrollo, especialista también en evaluación y prevención de desastres. Él fue director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, eso fue entre el 14 y el 15, asesoró el desarrollo del sistema de información para la prevención de desastres de la comunidad, coordinó el proyecto de asistencia técnica en gestión del riesgo, lo que es hoy la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros cargos que hablan de su experiencia en el tema. Richard, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Mauricio. Muy buenos días, gracias por la invitación a compartir estas prácticas en general, cultura que debemos tener todos los bogotanos. Richard, una pregunta, si yo ya hice el curso... El curso primer respondiente. No, ni siquiera. Yo ya hice el ejercicio el año pasado, ¿por qué tenemos que hacerlo hoy? Empecemos con unas preguntas así de básicas. Vamos a empezar así para que entendamos la importancia. Tú has sido abogado el diablo y sé de la importancia, pero es como para... Razones principales. El simulacro demanda dos espacios fundamentales, que es la ruta de evacuación y el punto de encuentro. No sabemos qué otras entidades están aquí en los primeros pisos, o qué otras entidades aparecieron o empresas en el vecindario. Pongo el ejemplo aquí enfrente de los edificios Element, que hace un año no estaban ocupados. Usted se refiere aquí a nuestro canal capital, que funciona en el edificio aquí en la 26,66. Hace un año no teníamos estos vecinos. Exactamente. Estaban construyendo. Estaban tras milenios, tal vez. Ya estaba tras milenios. Ya estaba otro vecino, además. Ya estaba la Contraloría General y mañana ellos van a hacer una evacuación de más de 10 mil personas. Esas 10 mil personas hace un año no estaban. No digo que estuviera vacío, pero no eran a lo mejor más de 5 mil personas. Y no estaban las mismas que estaban este año. Totalmente. Y así sucesivamente, es decir, las ciudades dinámicas en su ocupación, los colegios nuevos, las nuevas plazas de mercado, en fin, absolutamente todo. Las extensiones de las estaciones de Transmilenio, nuevas empresas, nuevos empleados, nuevos trabajos, nuevos estudiantes en las universidades, nuevos estudiantes en los colegios. Yo lo entiendo muy bien, pero si yo, por ejemplo, ya hice ese ejercicio, aunque no conozca a mis vecinos, porque es importante que lo vuelva a hacer. Yo ya sé, ah, yo ya sé que tengo que salir, que tengo que ir por la derecha, me bajan y me tengo que encontrar allí en este punto de encuentro que me indicaron. Entonces, la otra razón es que es un entrenamiento. Es una práctica, un entrenamiento. Recordemos que cuando hay una emergencia que demande hacer la evacuación de las instalaciones, como un incendio o como un temblor, la evacuación se debe hacer de manera ágil y organizada, para no poner en peligro la vida de uno y la vida de los compañeros, o la vida de los vecinos, y llegar al punto de encuentro establecido para no pelearse el espacio con los edificios vecinos. Esta es una ciudad de 7.200.000 habitantes que demanda ese tipo de prácticas y ese tipo de ejercicios y de acuerdos, sobre todo. En esto, pues más allá del IJER, hay un trabajo muy, muy grande, que es el de los comités de ayuda mutua. Son asociaciones de empresas, de entidades, que están por todo Bogotá, quienes al final son quienes han organizado todo este simulacro. Este es un ejercicio de los bogotanos. Desde la Alcaldía de Bogotá, pues prestamos todo el apoyo, la convocatoria, la publicidad. Hacemos todo lo que haya que hacer para que se dé el simulacro como tal, de manera, y en su momento, pero al final quienes lo hacen, son los bogotanos bajo la coordinación de los comités de ayuda mutua. Como lo mencioné, y desde 2016, que han venido creciendo de manera exponencial, porque teníamos en Bogotá 12 comités de ayuda mutua en 2016, hoy en día tenemos 35 comités de ayuda mutua. Aquí estamos, en el canal capital, en ese sector, aquí existe el Comité de Ayuda Mutua de Salitre Occidental. Entonces, con toda seguridad, este Comité de Ayuda Mutua tiene agrupados a esta edificación de nuestra Secretaría de Educación, no recuerdo que otras entidades están acá, también al Centro Comercial Ciudad Salitre, el Centro Comercial Gran Estación, en fin, hay una, y todos los conjuntos residenciales del sector, en una misma organización, por decirlo así, ellos tienen, comparten recursos y comparten también toda la capacitación para las brigadas de emergencia, bueno, en fin, es un trabajo realmente por todo lo ancho y lo largo de la ciudad de Bogotá. ¿Y si sirve para algo? Sin lugar a dudas. Yo, porque es que cada año la gente dice, ah, pero no pasó nada este año, que otra vez nadie me ha pendejado. Nada, que pasa nada. Nada. Sin lugar a dudas. Estamos esperando desde la colonia, el gran temblor que hunda Santa Fe y a Guadalupe, y lo único que se va a hundir es Santa Fe, el equipo. Ah, eso sí está hundido. No, mentira. Como no ocurre nada, como no ha ocurrido nada, por eso hay que volverlo a hacer, justamente. Nada bueno. Hay que volver a hacer el simulacro, una edificación. Es decir, es que además no tenemos el detalle, porque hay edificaciones donde ha habido incendios, industrias en donde ha habido incendios, o industrias en donde los temblores en su plan de emergencias tienen considerada la evacuación inmediata. Todo eso ocurre aquí en Bogotá cuando hay temblores. Evacúan los edificios, evacúan instalaciones determinadas, eso ocurre, y eso se hace justamente de manera ágil y ordenada, con base en los simulacros, como el de mañana. Director, ¿quiénes participan en este simulacro? Bueno, no lo había mencionado, aprovecho para mencionarlo, pero es que mañana tenemos simulacros de atención de emergencias en todo Colombia. Esto es una convocatoria nacional. Aquí en Bogotá, el alcalde Peñalosa hizo lo correspondiente, emitiendo una directiva convocando a todos los bogotanos, lógicamente incluido todo el sector público. Entonces, estamos en este caso, en Bogotá, siempre hacemos el simulacro de evacuación, porque la convocatoria nacional es, haga simulacros, practique cosas, entrene, haga prácticas, aquí hacemos la evacuación, entonces, y por eso, y por parte del IDGER, entonces, establecimos ese mecanismo de registro para que todas las empresas, todas las entidades, inscriban a su empresa, a su entidad, en el mecanismo de registro del IDGER, y podamos así tener una contabilidad, por decirlo así, mucho más acertada de la participación de los bogotanos. Porque es que, mire, yo recuerdo haber participado en un simulacro, y yo no estaba en ese momento en las oficinas del canal, yo estaba en mi casa. Entonces, efectivamente, salí y fui, me encontré en el punto de encuentro que nos habían determinado también en el edificio, había llegado una circular diciendo cuál iba a ser el punto de encuentro, sonó la alarma, salimos todos, tal como nos dijeron, entonces, pues, empezamos a encontrar el problema que el portero tenía que subir para abrir la reja, entonces, dijimos, a ver, pues, en fin, empezamos a detectar esa serie de cosas. Llegamos al punto de encuentro, y en el punto de encuentro, o llegué yo solo, al punto de encuentro, había un montón de empresas que no me paraban bolas a mí, que al contrario, me pedían permiso para acomodarse, y entonces, uno dice, los ciudadanos que no estamos organizados en los comités de ayuda, ¿qué de a bordo debemos tener, observar, o qué hacemos? No, en la práctica, en la práctica todos, debemos estar de alguna manera organizados con los vecinos, los comités de ayuda mutua son eso, una agrupación de vecinos, si es en el ámbito residencial, igualmente, en el conjunto residencial, o en la cuadra de los edificios, cuando no son conjuntos cerrados, o semicerrados, o conjuntos residenciales masivos, por decirlo así, entonces, por eso, eso es otra de las importancias del simulacro, y usted mencionó lo de que el vigilante podría no abrir la puerta, todo eso se practica en ese momento realmente, en las edificaciones, en las torres, sobre todo, recordemos que se puede cortar la energía, entonces, las escaleras, que es por donde hay que hacer la evacuación, deben tener una señalización fluorescente, o una iluminación de emergencia, que debe funcionar, que debe estar disponible, y que se debe poner también en práctica, en funcionamiento, en prueba, en el momento del simulacro. Eso es todo lo que se prueba, no solamente el hecho de salir a caminar de manera ágil y ordenada, y bueno, uno hace como empleado lo que le corresponde hacer, él hace la puerta de evacuación, llega a su punto de encuentro, se forma allí muy juiciosito, resulta que en ese momento, la brigada de emergencia está verificando otro conjunto de cosas que deben estar disponibles, o que deben funcionar al momento de la emergencia, los directivos de la empresa, la parte administrativa de la empresa, también está verificando cosas que ellos, es decir, para poder comprobar que lo que han invertido, que lo que han previsto, pues está funcionando, o si no también, descubrir o determinar cosas que se deben implementar, y así está. Entonces, empieza la lógica. Mejor preparados. Uno dice, bueno, entonces, si me cogió, si hay un sismo y me toca evacuar, y uno ve, pero claro, ¿y yo cómo voy para abrir esta puerta? Ah, tendría que prevenir, tendríamos que reunirnos para prever cómo abrirla. Ah, empiezan ya las preguntas. Queda muy oscura la escalera, le falta iluminación. Exacto. ¿Sabe qué me llamó la atención? Y yo ya se lo había dicho al doctor Richard esta semana, ¿por qué casi siempre los simulacros son tipo 10 y media, 11 de la mañana, y esta vez se escogió una hora 9 de la mañana que no es común? No es común. Así es. ¿Quién define la hora del simulacro en Bogotá? Los bogotanos. En este caso, representados en los comités de ayuda mutua. Ajá. Nosotros, como alcaldía, no tenemos ningún criterio específico para decir si debe ser a las 8, a las 10, a las 11, o al mediodía. No lo tenemos realmente. ¿Sí? Puede haber muchos criterios, entonces siempre le consultamos. Además, que esto es un trabajo continuo con los comités de ayuda mutua. En todo momento estamos con ellos, entonces ellos determinan la hora y en esta oportunidad determinaron las 9 de la mañana. Incluso también la fecha. ¿Sí? En esto, posteriormente, hicimos algunas consultas con el nivel nacional, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y acordamos ya en conjunto entonces, o fijamos, el 2 de octubre. La fecha y hora. Y la hora de Bogotá, en otras ciudades, puede ser diferente. Ah, ok. Puede ser diferente. Bueno, ya tenemos una llamada, un televidente interesado en participar de esta conversación. Doña María González, buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Yo vivo en San Antonio Norte. ¿Sí? Yo vivo en el barrio San Antonio Norte, en un conjunto, San Antonio Alameda. Somos 14 a 16 torres del conjunto y cada torre tiene 24 apartamentos en promedio. Algo que ha sucedido en el último temblor en el que yo estuve, no hay un pito o una alarma y aparte de eso, yo no veo como un grupo, como dice el señor, de primeros auxilios o que a uno lo motive a salir. Yo salí preocupada y pregunté a la persona encargada de seguridad que yo no había oído ningún pito, eran las 7 de la noche, que yo había oído el del vecino. Entonces dijo, pues esté pendiente del del vecino porque si llega a ocurrir eso, yo no le puedo informar porque hasta que yo no oiga temblar, yo no le puedo decir nada. Mi pregunta es esto, es obligatorio que en los conjuntos con tanta cantidad de personas se hagan estos simulacros y si no se hacen estos simulacros, ¿dónde uno puede quejarse? Porque aquí somos muchos los que vivimos y en realidad no estoy viendo esta situación. Muchas gracias. Muy interesante y tiene todas las razones. Es que son ciudadelas y son conjuntos muy grandes. Bueno, es obligatorio, es obligatorio, la prevención de emergencias es una obligación de todos los colombianos, así lo determina la ley 1523 y yo quiero aprovechar lo que me ilustra de la situación de ese conjunto residencial para invitarlos a aprovechar tres espacios que tenemos en la Alcaldía de Bogotá sobre capacitación que nos ayuden, nos despejan muchísimas dudas en esto, en todos los temas de emergencias y gestión del riesgo. El primero es que todos los días de martes a viernes en el Planetario de Bogotá, allá en el Centro Internacional, a las seis de la tarde, todos los días de martes a viernes, hay una charla que nosotros la denominamos coloquialmente la charla diaria, pero es una conferencia sobre temblores y terremotos en Bogotá. para quienes quieran tener un contacto presencial con un conferencista experto en la materia, allí a las seis de la tarde se dicta la charla, así esté una persona solamente de asistente. Sí. Ahora, no solamente es una, siempre estamos con el salón lleno, 25, 30 personas, entrada gratuita, allí hay un conferencista con todas las ayudas del caso, hay diálogo, se pueden despejar muchas, muchas dudas. Adicionalmente, aprovecho para invitarla a tomar el curso Primer Respondiente, que es un curso virtual, también gratuito, que hicimos entre la Secretaría de Salud de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el IDGER, es un curso virtual realmente muy práctico, muy ameno, muy agradable, que nos enseña incluso hasta cómo atender un parto. No quiero decir que atender un parto sea más difícil de atender una quemadura, pero allí están primeros auxilios, qué hacer en situaciones de incendios y qué hacer en situaciones de temblores con bastante detalle. Ya somos más de 150 mil primeros respondientes, este es un curso que en año y medio tiene 150 mil, más de 150 mil usuarios y todos los días crece y crece y crece. Allí nos formamos de manera individual, si yo estoy preparado, mi familia está preparada, si yo estoy preparado en mi conjunto vamos a estar mejor preparados. Y adicionalmente, el tercer espacio es el de voluntarios por Bogotá. El alcalde Peñalosa en julio pasado, en 5 de julio, hizo el lanzamiento de esta convocatoria y programa a todos los bogotanos para que en situaciones de emergencia nos ayudemos y podamos ayudar a los demás. Entonces, voluntarios por Bogotá, gente que ayuda, es una forma de designar esa capacidad y esa solidaridad y nuestra disposición que tenemos los bogotanos para ayudar en situaciones de emergencia. Allí conocemos mejor a Bogotá, conocemos nuestras condiciones de riesgo, aprendemos a manejar el sistema de alerta de Bogotá y tenemos allí un sistema que nos permite crear nichos de ayuda. Nichos de ayuda. Ustedes podrían tener allá en ese conjunto residencial un nicho de ayuda. Es una cosa virtual, ya no hay que reunirse para tomar cursos de manera conjunta porque a veces los tiempos y los movimientos de la ciudad no lo permiten o no lo facilitan. Entonces, hoy en día lo podemos hacer de manera virtual y podemos tener nichos de ayuda en conjuntos residenciales, nichos de ayuda de médicos, nichos de ayuda de moteros, nichos de ayuda de todo para ayudar a otros en las emergencias. Bueno, yo... Pero es que se me queda algo pendiente si yo veo que efectivamente en mi unidad residencial, en mi conjunto no hay todo un sistema de evacuación claro. El vigilante no sabe, el administrador no apareció, no tenemos... ¿Yo puedo llamar a algún lugar a decir, hombre, vengan y ayúdenme porque qué va a pasar acá y ustedes hacen como una visita así como lo hacen la Secretaría de Salud a las peluquerías, a las cafeterías, no sé, para que puedan hacer un llamado de atención? Sí lo pueden hacer. Es decir, y de manera continua nosotros estamos atendiendo todos los requerimientos ciudadanos 24 horas por diferentes entidades de la Alcaldía de Bogotá, pero también por eso hemos creado estos espacios virtuales y presenciales para que las personas puedan conocer más y puedan sobre todo estar más tranquilos. Aquí no hay mitos, aquí no hay secretos, esto no tiene por qué ser una cosa de... ocultas por allá, no, son temas muy prácticos que están debidamente desarrollados y que cualquier persona definitivamente estamos en la capacidad de poner en práctica. Yo quiero empezar a hacer, a hablar de casos muy concretos. ¿Qué hacemos o qué, por ejemplo, nos puede sugerir si en nuestra casa hay personas adultas mayores a las que les queda muy difícil bajar unas escaleras, por ejemplo, o personas con algún tipo de discapacidad o chiringuitos, niños chiquiticos? Sí, ahí es en donde toma valor entonces la organización del conjunto residencial como comunidad. Es importante en una agrupación residencial ir un poco más allá en términos de la simple asamblea de copropietarios, las emergencias definitivamente, es decir, un incendio de un apartamento puede afectar todo el edificio, ¿de acuerdo? Es un asunto de todos, claro, si no es bueno se llaman los bomberos, los bomberos van a ir, en fin, van a hacer todo lo que tienen que hacer, pero allí es en donde se demanda una actuación comunitaria, aquí hay mucho trabajo aún por hacer, entonces por eso nosotros desde con estas, con las diferentes entidades de la alcaldía hemos creado estos programas que al final lo que están de fondo están buscando es romper un poco digamos la condición individual, debe uno prepararse, es la filosofía, yo debo prepararme individualmente pero para ayudar a los demás. Pero una pregunta ahí que a propósito de lo que dice Mauricio, ¿cómo saco yo una persona que es discapacitada si tengo que sacar la silla o no puedo sacar la silla porque voy a ir por la escalera? ¿ahí qué hace la gente? Bueno, ahí las personas entonces igual como en la cotidianidad pero con un poquito más de esfuerzo hay que cargarlos de ver a alguien que esté en capacidad de poderlo cargar a la persona en condición de discapacidad como cuando uno está ayudándolos a subir a un vehículo ¿cierto? o a descender de un vehículo son las circunstancias prácticas de una persona en condición de discapacidad dependiendo de la digamos de la condición de discapacidad en particular pero justamente por eso todo esto hay que practicarlo allí aquí entra un tema que se desarrolla con mucho detalle en esta charla presencial la charla diaria y también en el curso virtual primer respondiente y es el tema de los kits de emergencia que también a veces uno se imagina que es una cosa súper extraña no eso es lo más práctico y eso práctico es justamente un kit de emergencia es tanto como uno coger las llaves y el bolso eso lo hacemos o lo hacen las personas lo hacemos todos todos los días tomar las llaves las monedas y la billetera o el bolso es el kit de emergencia eso pero ampliado en donde hay medicamentos en donde puede haber algunos elementos que yo considere que necesite durante un par de días para poder estar incluso fuera de mi lugar de mi casa ¿hay algunos instructivos que me digan cuál es ese kit de emergencia apropiada? sin duda alguna en el curso virtual primer respondiente allí hay un bastante detalle sobre el kit de emergencia y en el micro sitio en la página web de LIDIER cuando ingresamos la inscripción para participar en el simulacro allí hay algunos puntos unos tips de preparación incluido la señalización incluido también el kit de emergencia saludamos a doña Patricia Pérez buenos días bienvenida ¿cuál es su inquietud? buenos días sí señora una cosita es que yo quiero participar también y comentando lo siguiente la comunidad también debe ser responsable no solo es responsabilidad administrativa y de los señores que hacen parte del consejo en la ocasión pasada yo no soy del consejo pero tengo sentido de pertenencia por mi urbanización la administración se dedicó a invitar y a preparar a las personas para que pudieran salir en el momento del simulacro de 240 apartamentos salimos 6 personas entonces y estaban encargadas otras personas también de ir que si no salían ir timbrando también se asomaban a la ventana y no salían entonces es responsabilidad de toda la comunidad muchísimas gracias yo sí creo que doña Patricia tiene usted toda la razón y eso puede haber que si hay personal de servicio también en la casa trabajando en algunos sectores también están invitados y tienen que salir ¿no? así es y por eso recalco los dos cursos virtuales que tenemos el primero el de primer respondiente es formación capacitación individual y el segundo voluntarios por Bogotá gente que ayuda para hacerlo de manera colectiva sí bueno tenemos otro televidente don Humberto Sánchez buenos días ¿qué nos quiere comentar? buenos días mira respecto a a lo de las las unas informaciones que dijeron unas personas ahorita sobre los residentes en los conjuntos residenciales uno de los problemas que existe en la falta de gestión por parte de los administradores existe una resolución que es la 0312 que obliga a todas las entidades y a todos los conjuntos a tener un programa especial para disminuir los riesgos no es solamente el terremoto hay incendios hay inundación hay negaciones etcétera etcétera entonces lamentablemente aquí solo existen leyes pero nadie las cumplimos y los administradores no hacen la gestión correctamente ese es uno de los problemas yo no lo puedo ver mañana solamente las entidades oficiales son las que están comprometidas con mañana en el simulacro de resto no existe entonces cuando existe una desgracia es que ahí si nos arrepentimos y todo se lo agregamos al gobierno gracias a toda la razón a usted don Humberto interesante mire estoy viendo aquí un asunto con los animales también porque los animalitos dice una información en Bogotá se calcula que hay más o menos un millón ciento cincuenta mil animalitos perros y gatos y algunos paritos dentro de las casas si se calcula los animales silvestres y los que no tienen dueño los que están en la calle se podría llegar a más de dos millones de animalitos en Bogotá entonces hacen unas sugerencias como por ejemplo pegar una calcomanía en la casa diciendo aquí habitan tres gatos dos perros para que los organismos de socorro en caso de que lleguen sepan que ahí también hay unos animalitos para rescatar lo otro es también tener un kit especial para los animalitos con pienso o cuidado con el carnet de vacunación con una cubija con un plato con trailla en caso de perrito con un guacal en caso de un gatico o los gatos y ellos tengan su cuillacito debidamente marcado con la identificación y el teléfono incluso conozco plaquitas que tienen hasta vacunas al día todo ese esquema de vacunación claro para saber que el animalito está en todos sus papeles lo cual quiere decir que los animalitos también están incluidos en esto debemos sacarlos en este simulacro así es también están incluidos y quiero mencionar lo siguiente en el curso virtual primer respondiente gente que ayuda para ese curso en este momento estamos haciendo un nuevo módulo justamente por demanda ciudadana porque estas 150 mil personas nos han dado muy buenas ideas usted aquí Mauricio me las ratifica y es justamente para también darles importancia de vida a los animales de compañía en las situaciones de emergencia entonces estamos haciendo un módulo adicional en primer respondiente para emergencias de y con animales de compañía principalmente perritos y gaticos lo estamos haciendo obviamente con el instituto de protección animal ellos son quienes saben muchísimo de eso nos están orientando nosotros hacemos la producción y en poco tendremos un nuevo módulo de primer respondiente justamente para los animales de compañía vamos a tener de hecho cuatro módulos más este es uno de los cuatro módulos nuevos y quiero aprovechar la llamada de nuestro ciudadano justamente para compartir las cifras con ustedes de inscritos porque sé que ahora me van a decir que aprovechemos para invitar a los bogotanos a participar en el simulacro ya en este momento superamos las inscripciones del año pasado en un 10% es creo yo que una muy buena cifra tenemos 21.732 empresas o inscripciones en general con un potencial de 2.500.000 personas que harían la evacuación 36.800 estoy redondeando personas con alguna condición de discapacidad 141.000 brigadistas 22.460 animales de compañía inscritos para el simulacro en esto yo quiero compartir con todos una cosa es inscrito y otra cosa la cantidad de gente que va a participar de acuerdo entonces uno se inscribe en la página de vuelta y le dijeron ahí está el banner del simulacro de evacuación hace el simulacro mañana a las 9 de la mañana y luego vuelve y entra y nos retroalimenta nos reporta las personas que evacuaron nos pueden enviar observaciones comentarios y el sistema y el sistema les retorna una constancia de participación bueno nadie seguro va a pedir eso pero es una forma como de decir nosotros participamos nosotros estamos también evolucionando en la preparación para la respuesta a emergencias con todos los bogotanos a través de las redes sociales pregunta un televidente que si el día del simulacro es decir mañana va manejando su carro ¿qué debe hacer? entonces son las únicas personas que no podrán participar quienes estén en el transporte público quienes vayan en la moto en la bicicleta en el vehículo particular o quienes ya estén en el espacio público no va haciendo las vueltas va por la séptima por donde quiera que sea por el andén y de repente lo que empieza a ver es que comienzan a salir miles y miles de personas de los edificios hay sectores en Bogotá de una alta densidad como el sector financiero la calle 72 bueno en fin en el centro de Bogotá pero en el caso digamos hipotético de un eventual sismo ¿qué se debe hacer en ese momento si no sabemos? entonces en los vehículos es detenerse y realmente esperar allí no hay mucho no nos bajamos del vehículo no se baja del vehículo porque al final está en un espacio espejado en un espacio libre es seguro uno de los sitios más seguros en donde se puede estar ¿es lo mismo reaccionar para un sismo que para un incendio? o para una inundación ¿este simulacro es para los tres eventos posibles o está enfocado en el sismo? está enfocado en sismo e incendio realmente las inundaciones podrían demandar otro manejo de los tiempos no tan digamos ágiles en la reacción en incendio se debe hacer la evacuación inmediatamente si es en el apartamento o en la casa tomando una medida básica ahí es cierre el registro de gas y salga saque sus llaves y su cartera o su billetera en cambio en caso de sismo allí hay condiciones y yo soy seguro que mi edificación es sismo resistente por ejemplo este caso que este era el antiguo edificio de energía de Bogotá que son edificios muy robustos muy bien construidos pues no hay necesidad de salir de manera inmediata pero si después eso si le iba a preguntar yo estamos fíjese usted en el momento del evento estamos en el se está moviendo todo en ese momento es que tenemos que salir o tenemos que esperar y después de que ocurra eso salir en las edificaciones sismo resistentes que son todas las edificaciones modernas en la práctica no hay que salir hay que esperar a que pase el temblor y luego sí hacer la evacuación ¿por qué? para revisar daños en tuberías o en redes eléctricas o en líneas de gas todo tipo de temblor por leve que sea o uno calcula y dice este sí fue grave bueno aquí me voy a mostrar porque es que hay realmente ya hay una cultura de que los temblores que se sienten en las edificaciones que se sienten hacen la evacuación posterior al tema me tocó uno en el edificio de Avianca ese sí me asustó porque eso parecía una patineta una patineta y yo decía hasta aquí llegamos ahora recordemos lo siguiente cuando hay un sismo nos llegan las ondas sísmicas a la sabana de Bogotá no en todas las partes de la ciudad es igual tiembla igual hay sectores en donde se siente más o en donde se siente menos estando uno en el piso por decirlo así y no en todas las edificaciones se siente igual para cada sismo dependiendo de la altura de la edificación o de su área de su robustez se va a sentir de manera diferente por eso algunas veces las personas tienen reacciones distintas en diferentes puntos de la ciudad acerca del temblor eso es natural pero quiero terminar con el detalle entonces de la evacuación con el temblor pero si yo estoy seguro de que la edificación no es sismo resistente y aquí el mensaje es para todas estas edificaciones que eran de casas de uno y dos pisos y se volvieron de tres, cuatro y hasta cinco pisos si hay que hacer la evacuación de manera inmediata muy bien saludamos a don Juan José Señor buenos días bienvenido que nos quiere comentar hoy aquí en el programa muy buenos días periodistas de Canal Capital en primer lugar permítame agradecer al ingeniero Richard Vargas por todo el apoyo que nos ha presentado a los consejeros locales comunitarios de gestión de riesgo de las 19 localidades de la ciudad para hacer el evento de mañana escuchaba al periodista Manuel Salazar decir que por qué se había escogido las nueve de la mañana no necesariamente a las nueve de la mañana déjeme decirle que mañana en Engativá vamos a hacer una experiencia piloto con la urbanización con partes bochica con evacuación nocturna a las ocho de la noche porque un evento en emergencia puede suceder a la una de la mañana a las diez de la mañana a la una y veintinueve de la tarde como sucedió en Armenia etcétera etcétera y uno debe estar bien preparado siempre aprovecho también para decirle lo siguiente en Engativá hay cosas buenas que se están haciendo como la brigada comunitaria de personas en condición de discapacidad porque siempre en eventos o emergencias nos olvidamos de las personas discapacitadas y yo que soy uno de los discapacitados he proponado mucho porque haya una política seria en gestión de riesgo de desastre a nivel nacional para las personas en condición de discapacidad y agradecer al ingeniero Richard Vargas por el proceso que comenzó el sábado pasado con un proyecto piloto de 50 juntas comunales en la ciudad entre el IDIGER y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el IDIPAT para conformar los comités barriales de emergencia que son fundamentales en las comunidades muchas gracias muchísimas gracias también a usted interesante esto de que se hace por la noche bueno gracias por el saludo a don José Senios líder de la gestión del riesgo en localidad de Engativá representante de su comunidad ante el Consejo Local de Gestión del Riesgo y aprovecho porque toco un punto justamente con el tema de los horarios y es los colegios que tienen diferente jornada pues con cada jornada hacen el simulacro entonces efectivamente vamos a tener simulacros también en la tarde las universidades que tienen jornada nocturna también harán el simulacro con su jornada nocturna las empresas que tienen turnos también hacen el simulacro con sus respectivos turnos entonces efectivamente le agradezco que me lo haya recordado porque va a haber un punto de simulacro a lo largo de todo el día menos notorios en la densidad seguro en la jornada comparado con el de las 9 de la mañana pero así va a ocurrir tanto en la tarde como en la noche entonces en esto igual los hospitales también tienen horarios específicos que hay ya más de 100 hospitales inscritos para el simulacro una antes de bueno María López doña María López buenos días bienvenida cuéntenos que quiere aportar a nuestra conversación de hoy estoy altamente agradecida por esta información tan valiosa para nosotros los que vivimos en Bogotá pero quiero pedir a todas las personas de fe no importa su credo el que sea orar por esta capital para que Dios en su infinita misericordia ponga su mano sobre todos nosotros y nos ayude en el tiempo tan doloroso que se presenta para esta capital altamente agradecida con ustedes y todos los que colaboran en este sentido para nuestra capital que Dios los bendiga amén 7 de la mancha 47 minutos muchísimas gracias nos pregunta David Romero que bodegas o conjuntos tienen que tener hidrantes bodegas oiga interesante la pregunta todas las instalaciones industriales edificios residenciales es decir la misma norma de sismoresistencia que ha venido evolucionando también ha ido incorporando normas de seguridad humana que son las que tienen que ver con las dimensiones los espacios los pasillos las escaleras y también normas de protección contra incendios entonces por eso hoy en día uno ve en los edificios modernos estas tuberías rojas incluso las como se llaman las yes que están allí en la fachada de los edificios que son instalaciones que utilizarían los bomberos en un momento de emergencia en esa edificación es un asunto de la norma sismoresistente y las normas de protección contra incendios entonces no podría decirle cuáles y cuáles no yo diría que todos pero es la norma sismoresistente la que determina las características de esos sistemas de protección contra incendios yo le quiero preguntar una cosa es recomendable o no recomendable sacar objetos muy valiosos que tenemos en la casa pues es que de esto depende el tiempo yo tengo unos papeles de unos valores unas escrituras tengo unas esquinas no sé o unas joyas o unas cosas entonces me demoro buscándolas pero que piensa usted pues ahí está ahí está la respuesta la respuesta está en el tiempo que uno se va a demorar en buscarlas en ubicarlas o en a veces está en una caja fuerte y mientras usted la clave se me jante susto y se me jante susto así es sí entonces por eso hoy en día existen las cajillas de los bancos bueno hoy en día han existido toda la vida creo yo las cajillas de los bancos las digitalizaciones digamos tener los documentos de manera virtual en la nube no necesariamente en el discurso de nuestro computador o en el discurso que tenemos allá en el clóset por ejemplo cédula no sé algunos documentos muy valiosos en la nube en la nube hoy en día la información estoy seguro que puede ser mucho más valiosa que muchos otros elementos para la mayoría de las personas con eso no es una buena recomendación bueno ¿cómo está preparado el distrito para enfrentar cualquier tipo de emergencia sobre todo en el caso de un sismo es decir a nivel de bomberos a nivel de tecnología a nivel de de recurso humano bueno venimos trabajando en tres grandes niveles el nivel institucional que es del que no hemos hablado hoy justamente en Bogotá tenemos nuestro marco de actuación por la respuesta de emergencias con un enfoque y es la prestación de servicios de respuesta es lo que el ciudadano debe recibir ese es el enfoque que el alcalde Peñalosa nos ha dado para la preparación para la respuesta de emergencias en Bogotá es decir piensen en los ciudadanos en muchas líneas o es decir ejercicios de preparación se piensan en salvaguardar las entidades en nuestro enfoque hacia los bogotanos son 16 servicios de respuesta en donde participamos diferentes entidades de la alcaldía de Bogotá y cada una llevamos un proceso justamente de preparación y fortalecimiento para poder prestar de la mejor manera esos servicios de respuesta la Secretaría de Salud el cuerpo oficial de bomberos que ha tenido unas invasiones impresionantes veamos ahorita por parte del ejército que tienen un aparatico que detecta los latidos del corazón los latidos del corazón entonces como es interesante saber qué contamos para que bueno pues ahora ahora que menciona el ejército justamente debo mencionar que por parte de la alcaldía de Bogotá hemos dotado al ejército nacional en un con todo el equipamiento con todas las herramientas y los equipos para conformar un grupo de búsqueda y rescate de nivel intermedio que recibió ya su acreditación por parte de la autoridad nacional en este caso de la unidad nacional de gestión del riesgo también tenemos el grupo de búsqueda y rescate de los bomberos de Bogotá que es del nivel avanzado de nivel alto que es prácticamente el más capacitado o el de mayor capacidad en todo el país y por eso hemos abordado todos los niveles el nivel institucional el nivel privado con los comités de ayuda mutua que pasamos de 12 a 35 bueno vamos en 35 hay 6 más en conformación y el nivel comunitario con el programa gente que ayuda para ayudarse uno individualmente y poder ayudar a los demás son los 3 niveles de trabajo que hemos tenido en esos últimos años desde el 2016 para hacer de Bogotá una ciudad cada día mejor preparada si les parece veamos alguna maleta de cómo se puede armar una maleta con este kit de emergencia y vamos hablando del asunto plato, cuchara y pocillo ahí va la pregunta esta maleta debe ser para cada miembro de la familia o además o por una uno para la familia como como quiera puede ser una una para la familia o preferiblemente una para evitar digamos en el caso de perros algo así es mejor tener varias ya mire usted latas para usted el animal de compañía ojo y vaya revisándola porque las latas se vencen las baterías también se vencen y hay que tener ese cuidado mira, muda de ropa completa a veces la ropa se encoge solita se encoge no, que no se engorde lo del calzado cerrado es importante ¿por qué? porque justamente uno va a estar en la noche en el frío humedad una sandalia no es no es la mejor ayuda y eso es lo que siempre nos han dicho la linterna las baterías y el pito el pito el famoso pito el pito la gente que hasta duerme con el pito radio radio con pilas radio con pilas de repuesto que hay que irlas cambiando ¿por qué? porque uno dice no, pues yo tengo aquí el ah, mire el directo con la agenda de teléfono ya nosotros no hablamos de ningún teléfono por ejemplo tener ahí los teléfonos sí elementos de higiene personal para las mujeres las toallas higiénicas los señores adultos del pañal no, pero lo que estamos hablando es de una carpa ok pero es que sí se camping pues sí 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 soja gasa navaja lo que tú decías Mauro fotocopia de los documentos en 150 ah, sí se la reciben a uno en 147 o tiene que ser 150 llaves aplicados sí aplicados ok y volvemos es como dice camping en buena medida sí, correcto no hay que complicarse la vida es algo práctico pienso bueno en lo suyo qué es lo que necesitaría no sé si puso ahí poncho es que no lo vi sí, había un cobijas pasadas un impermeable un impermeable un impermeable bueno, ahora esta pregunta ya es más a nivel como de familia yo como mamá qué le debo decir a mis hijos dónde debo fijar un punto de encuentro si ellos son pequeños cómo o quién me garantiza que ellos van a llegar a mí o yo a ellos y la relación tuya con los colegios con los jardines señor con, cierto porque es que los niños están allá y le tengan la seguridad que su primera preocupación va a ser sus muchachos además en Bogotá no sé hoy en día pero en una época donde más se preparaban y se hacían simulacronas en los colegios ¿continúa eso? así es los colegios continúa eso de hecho pues son parte del grupo de inscritos que tenemos la Secretaría de Educación hizo una directiva específica de convocatoria tanto para el sector público como los colegios privados lo mismo hizo la Secretaría de Integración Social para los Jardines Infantiles todo esto es marcado dentro de la directiva que emitió el alcalde Peñalosa y hay que tener un acuerdo entre los de colegios con los padres de familia el acuerdo suele ser normalmente que los niños deben permanecer allí en el colegio el sitio más apropiado para que esté en el momento de una circunstancia muy crítica en la ciudad ojo con eso muchas veces dicen pues me cojo un bus me cojo un taxi me cojo mi carro y me voy a recoger a los niños al colegio puede demorarse todo el día entonces como sería como se acuerda ese encuentro con los niños sabiendo que digamos están en el colegio en su punto de encuentro y yo estoy en mi casa en un lugar lejano ahí los están protegiendo puede demorarse todo el día si uno decide irse de un punto a otro porque con un temblor importante en la ciudad pues las vías van a estar muy colapsadas es decir colapsadas puede haber vehículos abandonados que va a ser muy difícil que una grúa rápidamente los retire accidentes si es que llegan a grúa no tiene que ser accidentes mayores pero accidentes menores igual continúen al colapso entonces los terremotos los terremotos en los sectores de daño pues causan mucha mucha congestión prácticamente paralizan la ciudad ahora por eso es importante por eso es muy importante y toco aquí un tema del momento que es el plan de ordenamiento de cómo prevé justamente que los colegios no tengan que seguir yendo para la sabana de Bogotá sino que estén aquí en cercanía de la ciudad que los habitantes de Suba tengan los colegios para sus hijos en Suba y así sucesivamente que es justamente una de las apuestas del plan de ordenamiento todo eso en el fondo todo contribuye a que la ciudad esté en mejores condiciones para afrontar un terremoto o un sismo con daños importantes quienes tengan familiares amigos en Chile por ejemplo pregunten la experiencia que a veces lo ve uno en videos de cómo reaccionan los chilenos versus a cómo reaccionan las personas que no tienen la educación en otras nacionalidades valga decir los colombianos alguna vez hablaba con algún colombiano que vivía en Chile y decía mire es que es increíble en mi urbanización cualquier temblor que Chile es una gelatina se entiende en latina que cosa y entonces cualquier temblor los gritos la gente salía desesperada pelota éramos los colombianos los venezolanos los no sé panameños porque los chilenos manejaban eso de una manera distinta y eso se adquirió con una cultura pues a ellos les toca por una necesidad muy evidente viven en un país con una alta sismicidad y nosotros no es que estemos muy lejos de esa sismicidad por las mismas fallas geológicas donde estamos ubicados de hecho en el último sismo de Chile circularon las redes un video en donde las personas estaban en el aeropuerto y ni se levantaron del asiento se notaba la vibración de los acrílicos de las lámparas ellos estaban aquí en el celular unos entonces miraban y miraban la cosa y me dicen ay no todavía no me paro se va a caer esto esa es la confianza que da la sismoresistencia y adicionalmente claro hay que tener presente que uno espera que en el aeropuerto las lámparas estén bien aseguradas y traslado eso al entorno familiar o al entorno de las oficinas y es la costumbre de poner objetos pesados en sitios altos que pueden caerse al momento del temblor y afectar a niños o a adultos mayores bueno una de mis pasiones son los libros esa biblioteca se puede volver muy peligrosa de los chiquitos arriba y los grandes abajo ah mira el mito ese de que se meta debajo de una puerta del marco yo lo solucioné con un codo pues uno como se llama es un codo lo aferro a la pared exactamente pues digamos así lo solucioné yo porque es que lo de los grandes abajo y entonces lo del orden alfabético que o los colores o los colores en el módulo de temblores y terremotos de primer respondiente gente que ayuda allí están todas esas recomendaciones para los gasodomésticos pero si imagínese usted un jarrón un jarrón que se mueve exactamente y usted y cae exactamente debajo de su cama o una repisa encima de la cabecera en las oficinas ponemos las condecoraciones como se llama eso que son de vidrio y terminan en punta arriba y entonces las pone uno en la parte más alta del mueble en la oficina todo ese tipo de cosas entonces en primer respondiente gente que ayuda allí hay están todas esas recomendaciones y en la charla diaria en el planetario a las 6 de la tarde también se puede se habla de todo esto con mucho detalle realmente y si no se decide evacuar eso si es cierto de que uno se mete debajo de la mesa que el marco de la puerta como dice Manolito que el triángulo de la vida ¿cómo debemos actuar y que si eso es ni todo verdad? entonces un temblor o en una edificación en donde se siente el temblor de manera muy intensa incluso puede hacer pues que uno no pueda ni siquiera moverse por efectos del movimiento además recordemos que los temblores después de los temblores las personas solemos quedar un poquito como un concierto mareo que pareciera que sigue que sigue temblando y todo eso afecta nuestra movilidad entonces en estos casos efectivamente pues hacerse digamos no tanto en el marco sino es reconocer un poco la estructura del edificio y hacerse hacia las columnas que al final son el soporte de las edificaciones no necesariamente las puertas porque para hacerse en el marco la puerta pues tiene que ser la puerta abierta o estar cerrada en fin entonces es mejor reconocer las columnas que son los puntos más seguros bueno entonces los temblores a veces afectan los marcos de las puertas después las puertas no se pueden abrir otro punto que acabo también de acordarme de todo esto se habla en primer respondiente y en la charla en la charla diaria nosotros hemos querido desde la alcaldía de Bogotá que todos los bogotanos tengamos acceso antes que nada a la información al conocimiento de una manera sencilla práctica que no haya mitos por eso hemos creado estos espacios el espacio presencial y los espacios digitales ahora lo otro es no asumir esto también con terror y crear terrorismo porque también el miedo inmoviliza sin duda lo que tenemos es precisamente este tipo de simulacros lo que hacen es decirnos qué hacer evidentemente pues no son eventos para uno morirse de la risa son eventos asustadores pero también tenemos que tener la cabeza fría y saber cómo comportarnos en eso porque en esos momentos porque el miedo generalmente no nunca ha sido el mejor consejero Richard muchísimas gracias a ustedes Mauricio Manuel a todos acá el canal capital gracias creo que después de estos años hemos tenido estos espacios abiertos gracias por por tanta ayuda quiero invitar a todos los bogotanos a que mañana a las 9 de la mañana o durante el día dependiendo de su jornada participemos en este ejercicio de preparación para la respuesta a emergencias sigamos el ejemplo de 106 hospitales que ya están inscritos para participar en el simulacro tengo aquí 197 centros comerciales que están inscritos más de 200 grandes superficies también es decir toda la ciudad mañana a las 9 en modo simulacro y no hay que hacer como Manolito que duerme con el casco y el pito en la boca no yo sí ya yo yo y sentado 8 de la mañana a 3 minutos muchísimas gracias bueno vamos a una pausa y nosotros tenemos mucho más para compartir con ustedes y no hay que hacer